¿Qué es el acuerdo de los maestros? Para que esto repercuta en la buena educación de los estudiantes. ¿Se entiende que tienen debilidades los maestros? ¿Y cuáles serían? ¿Las debilidades de los maestros? ¿Ustedes identifican cuáles serían? Usted vio los estudios que se han hecho. Los maestros tienen muchas debilidades, principalmente en el manejo de la enseñanza de la didáctica, en primero y segundo grado. Y este sistema busca fortalecer esas capacidades. La estamos fortaleciendo porque Inafocan tiene muchísimos programas, pero con este acuerdo se busca concentrar todo el esfuerzo en la formación de los maestros. Es un sistema nacional de formación docente. O sea, no es un esfuerzo, es crear un sistema nacional de formación docente. Y este acuerdo es un paso. Es un paso porque la formación de los maestros y la mejora de la educación es de todos. Todos tenemos que participar. Las universidades, el Estado, el Ministerio de Educación, el MESI. Todos. Es un compromiso de todos. Tenemos una deuda histórica con los profesores. Una deuda histórica con los profesores. Históricamente ha habido déficit en la formación del maestro. Últimamente se están haciendo esfuerzos y nosotros estamos capacitando a los profesores tanto de manera puntual, con talleres, diplomados para el manejo del currículum, pero también con maestría y doctorado. Es evidente que hay debilidades y queremos focalizarnos principalmente en formar a los maestros en la enseñanza de las didácticas para los primeros grados de escritura y matemática. Queda ahí con una buena formación desde el abasto. ¿Cuáles son las mayores debilidades que presentan los docentes en el área tecnológica, matemática? ¿Cuáles son esas que usted tiene que hay que reforzar? Bueno, en matemática hay debilidades, porque si los niños expresan que están débiles, significa que los maestros tienen debilidades en enseñanza. Ahora, nuestra función es ayudar a los maestros a vencer esas debilidades. Son debilidades históricas que hace tiempo. Piense, si vamos a la historia, los maestros no hace mucho tiempo que eran maestros normales. Después eran maestros normales superiores. Después eran licenciados, son licenciados. El paradigma del magisterio es el licenciado. Pero con la licenciatura no basta. Hay que seguirlo capacitando y hay que seguirlo mejorando. ¿Para cuándo entraría en vigencia el convenio? Este convenio entra en vigencia inmediatamente, porque nosotros estamos haciendo el trabajo. El convenio viene a ser una justificación ya de lo que estamos haciendo. Estamos capacitando a los profesores del nivel inicial. Estamos capacitando a los profesores del nivel primario, del nivel secundario. Y ahora vamos a intervenir con este acuerdo en formar a los formadores de formadores. Es decir, a los profesores que forman a los profesores en las universidades, también lo vamos a capacitar. Porque tienen que ser buenos maestros las universidades para que formen a los profesores. De lo contrario, no es posible. ¿De cuántas docentes hablamos? ¿Existen los maestros de todo el país que abarcar el problema? No, no, no. El convenio no podemos decir que abarca tantos maestros. Es para todo el magisterio y en el tiempo se abarcarán todos. Hay cientos y pico de miles de maestros en el país. Y abarca todos los niveles. Desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Dígame su nombre. Francisco Ramírez, director ejecutivo de Inafocano. Muchas gracias. El Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio de la Cámara. Hay que destacar que este convenio se establece un mecanismo de cooperación interinstitucional para la implementación de un marco normativo. y se orienta a la formación docente integral de calidad y comunidad aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, mediante la resolución 01 de 2023, de cuatro de manos, se realiza a la implementación. Fírmelo de nuevo. Firmando, firmando, firmando. Señor, firmó. Firmando. Señor Ministro, también, por favor, para que nos miren aquí firmando los tres, por favor. Firmando los tres, ahí. Señor Ministro.